Ahora yo quiero ir al libro de los hechos. Hay dos eventos históricos en el día de hoy que se celebran. El mundo celebra, escuche bien, el mundo celebra el que SpaceX y el Dragon y los astronautas llegaron al espacio. El mundo está celebrando que la NASA pudo llegar nuevamente a la estación espacial que se encuentra en el espacio y que pudieron llevar estos dos astronautas desde el punto comercial y no público del gobierno. El mundo está celebrando este gran paso para la industria tecnológica, para la industria de la NASA. Eso se está celebrando en el día de hoy. La iglesia, eso es el mundo, la iglesia hoy día, hoy celebramos Pentecostés. La iglesia celebra la llegada del Espíritu Santo. Mientras el mundo está celebrando que dos astronautas salieron ayer hacia el espacio y llegaron a la estación espacial. Hoy la iglesia celebra, escuche bien, hoy la iglesia celebra el día de Pentecostés, el día de avivamiento, el día del Espíritu Santo. Y yo quiero darle una introducción porque el libro de los hechos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, estaban juntos y de repente vino un viento recio. Vino a men que soplaba y llenó toda la casa, llenó el aposento alto y se les fueron repartidas lenguas como de fuego, como llamas de fuego a cada uno. Y el Espíritu Santo empezó a llenar la gente. Empezaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo empezó a trabajar. El Espíritu Santo empezó a mostrarse. Pero por qué el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés? ¿Por qué el Espíritu Santo tarda 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque 50 días después que Cristo resucita de entre los muertos, 50 días luego del día de reposo, se celebra la fiesta de la cosecha. En ese día llegó Pentecostés. Yo quiero darle un poco de historia. El libro de Éxodo, capítulo 23, Jehová establece tres fiestas, tres fiestas que los varones judíos tenían que llegar a Jesús, que tenían que llegar al templo, que tenían que llegar a esta santa ciudad. Dice el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 15, la fiesta de los panes y levaduras tres veces al año. Escuche bien, tres veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes y levaduras guardarás siete días comerás sin panes y levaduras como yo te mandé en el tiempo del mes de Abbey, en el mes de Nisan. Escuche bien, porque saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la ciega. Esta es la segunda fiesta. Los primeros frutos de tus labores, lo que conocemos, la fiesta de las primicias que hubiéramos sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha. La salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, Jehová establece a Moisés que los varones judíos tenían que presentarse tres veces al año. La primera fiesta, la fiesta de los panes y levaduras, la segunda fiesta, la fiesta de la ciega o de la primicia y la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha. Lo que nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés es traducido para nosotros el día de la cosecha. Escuche bien esto, porque para entrar y para poder entender la llegada del Espíritu Santo, para poder llegar a entender lo que es el advenimiento de la promesa del Espíritu Santo, el por qué llegó a Pentecostés, porque hay un trasfondo histórico, es porque hay una promesa, es porque hay unas fiestas que se celebraban en ese tiempo. El libro de Éxodo, capítulo 23, relata que habían tres fiestas y una de ellas era la fiesta de la cosecha o la fiesta de Pentecostés, que eran las primeras, esa primera cosecha tenía que ser traída ante el templo, tenía que ser traída a Jerusalén. También Levítico, versículo 23, capítulo 23, el versículo 15, relata y Jehová le recuerda a Moisés lo siguiente y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. O sea, cuenta el día siguiente de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mercida, siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo de reposo. Contaréis cincuenta días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La fiesta de Pentecostés requería subir a Jerusalén en ese tiempo en que el aposento alto estaba lleno de los discípulos y de ciento veinte. Los discípulos se encontraban en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Recuerden que Cristo muere, resucita y luego que resucita a los cincuenta días, llega el tiempo más esperado por los discípulos. Los discípulos estaban a las expectativas. Los discípulos estaban a la espera de que algo ocurriera. En el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua. La Pascua era el sacrificio del cordero en conmemoración a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios estableció en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tenía que tomar un cordero y sacrificarlo para ser recordatorio de la salida de Egipto. Y como Dios los protegió de esa última plaga, de la plaga del primogénito. Luego de que Cristo muere, luego de que se celebra la Pascua, viene la fiesta de los panes sin levadura. Luego que se celebra la fiesta de los panes sin levadura, viene la fiesta de la ciega o de la primicia, de los primicios, de la primicia. Esas tres fiestas se cumplen cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita. Ahora llega el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Ahora llega el tiempo de la fiesta de la cosecha. Los discípulos, según Lucas capítulo 24, versículo 49. Mira lo que dice la Escritura. Es aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder desde lo alto. Jesucristo muere, resucita, se encuentra con los discípulos. Comparte esa última cena. Está con los discípulos y antes de partir y subir al cielo a tomar posesión, a tomar posesión de su trono. Le dice a los discípulos, es aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era necesario. Que estuvieran allí porque se iba a celebrar la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha. En el tiempo antiguo era la fiesta de la cosecha. Los primeros frutos, esa esa cosecha de los frutos. Ahora en el Nuevo Testamento hay un giro 360. Porque en el término espiritual iba a haber una gran cosecha. Iba a dar inicio a lo que era la iglesia primitiva. Iba a dar inicio a lo que era la iglesia cristiana. Cristo muere, Cristo resucita. Pero tenía que venir el Consolador. Tenía que venir el poder de lo alto. Tenía que venir la promesa del Espíritu Santo. Para dar inicio, para dar comienzo a la iglesia primitiva. Escuche bien. Mientras Jesucristo estaba con los discípulos antes de ascender y tomar posesión de su trono. Le dice yo enviaré a la promesa. ¿Y cuál promesa? Bueno, el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que los discípulos pudieran salir a la misión. Que fue lo que Cristo dijo en Marcos capítulo 16. Y en Mateos capítulo 28. Cuando dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyese y fue bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén, Santo de Dios. Comerán cosas mortíferas y no les harán daño. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Pondrán manos sobre los endemoniados y serán libres. Había una promesa de poder. Había una promesa de Espíritu Santo. Iba a llegar algo que iba a cambiar la mente. Iba a llegar un tercer personaje. Que iba a convencer al mundo del pecado. Que iba a convencer al mundo de justicia. Que iba a convencer al mundo. Amén, Santo de Dios. De que Cristo fue el que murió. De que Cristo fue el que resucitó. De que Cristo es la vida eterna. Pero los discípulos tenían que esperar. Por eso le dice, quédense aquí un tiempo más. Quédense aquí un tiempo. Hasta que llegue la promesa. Los discípulos estaban a la expectativa. Los discípulos estaban, amén, esperando esa promesa. Ellos no sabían cuándo iba a llegar. Pero el Antiguo Testamento me dice a mí. Que luego de la fiesta de las primicias. Y de la fiesta de los panes y levadura. Se iban a esperar siete semanas. Para establecer la fiesta de la cosecha. Para tomar lo que habían sembrado. Siete semanas. Amén, Santo Dios. Luego del día del reposo. Lo que significa es. Que 50 días después de la muerte. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Iba a llegar la promesa. Pero los discípulos no lo sabían. No lo entendían. Ellos tenían que quedarse en Jerusalén. Ellos tenían que quedarse en aquel lugar. Ellos estaban a la expectativa. Posiblemente en el aposento alto. La Biblia relata que habían 120. Posiblemente habían 300. Posiblemente habían 400. Posiblemente habían mil. Pero fueron reduciéndose. Fueron quitándose. ¿Sabes por qué? Porque la gente se cansa de esperar. En esta hora yo te quiero decir. Si tú estás esperando en una promesa. Espera. Pacientemente esperé. Yo en Jehová. Se inclinó su oído. Se inclinó su oído hacia mí. Y escuchó mi clamor. Yo digo que en este es el tiempo. De esperar pacientemente en Cristo. De esperar pacientemente en la promesa. De esperar pacientemente en Jesús de Nazaret. Hay gente que se está desesperando. Y está tomando el camino fácil. Y dejando el camino de justicia. Por irse a un camino de injusticia. Por irse a un camino. Que su fin es de perdición. Los discípulos se quedaron allí esperando. Diciendo. ¿Cuándo va a llegar este momento? ¿Cuándo va a llegar este. Esta promesa? Porque recuerden. Que Cristo les dijo. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Sabes. El mundo hoy día celebra. De que. SpaceX. Llegó a la estación espacial. Pero la iglesia. Tiene que celebrar. El derramamiento. De la promesa. Del Espíritu Santo. El derramamiento. De la persona. De la tercera persona. De la Trinidad. Llegó el momento. Que nosotros entendamos. Que el Espíritu Santo. Está en medio de nosotros. Y que él está ahí. Para bendecirnos. Para fortalecernos. Esta es la tercera persona. De la Trinidad. Que está en medio de nosotros. El Padre en el trono. El Hijo. A la derecha del trono. A la derecha del Padre. Cristo murió. Cristo resucitó. Pero en este tiempo. Es el tiempo. Del Espíritu Santo. El tiempo. En donde el Espíritu Santo. Está trabajando. Está convenciendo. Está tocando. Está libertando. Está. Amén. Sanando. Está haciendo milagros. Está haciendo. Amén. Proeza. El Espíritu Santo. Que se derramó. En el libro de los hechos. Está presente. Hoy día. Lo que sucede. Es que hay mucha gente. Que. Que lo. Ha estudiado. Lo ha sentido. Pero no. Todavía no. No. No tienen esa relación. Con el Espíritu Santo. Escuche bien. Dijo. Dijo. Jesús. Y recibiréis poder. Cuando haya venido. Sobre vosotros. El Espíritu Santo. El mundo celebra. Que llegaron. A la estación espacial. Y la iglesia de Cristo. Hoy celebra. La llegada. Del poder. De lo alto. La llegada. De aquel. Que te redalgulle. De aquel. Que te fortalece. De aquel. Que te consuela. Hoy tenemos que celebrar. A pesar de que estamos. En nuestras casas. A pesar de que. Estamos cada uno. En nuestros hogares. Y quisiéramos celebrarlo. Como los discípulos. En el templo. En el aposento alto. Reunidos como hermanos. Pero yo creo que esto. Esto va a levantar. Esto que estamos viviendo. Se está levantando. Un nuevo avivamiento. Un avivamiento. Poderoso. Un avivamiento. De salvación. La semana que entra. Vamos a comenzar. Nuestros servicios. La semana que entra. Vamos a abrir. Nuestra congregación. Vamos a llegar. Y vamos a adorar. Y vamos a. A alabar. A nuestro Señor. Jesucristo. Pero la iglesia. Hoy celebra. La llegada. De esta. De este personaje. De este ingrediente. Que ha tocado. Nuestros corazones. Escuche bien. Jesús. Dijo. Libro de Juan. Capítulo 7. Versículo 37. Escuche bien. En el último. Y gran día. De la fiesta. Jesús. Se puso en pie. Y alzó la voz. Diciendo. Si alguno. Tiene sed. Venga a mí. Y beba. El que cree en mí. Como dicen las escrituras. De su interior. Correrán ríos. De agua viva. Esto dijo. Del espíritu. Que había de recibir. Los que creyesen en él. Pues aún no había venido. El espíritu santo. Porque Jesús. No había sido glorificado. Cuando Jesús. Dice esto. Todavía el espíritu santo. No había llegado. Todavía el espíritu santo. No se había manifestado. Porque Jesús. Estaba sobre la tierra. Estaba cumpliendo. Su ministerio. Y Jesús dijo. El que tenga sed. Venga a mí. Y beba. Porque el que beba. Dice. El que cree en mí. Como dicen las escrituras. De su interior. Correrán ríos. De agua viva. Esto dijo. Del espíritu. Que habían de recibir. A los que creyesen. El que es sellado. Con el espíritu santo. De su interior. Correrán ríos. De agua viva. Por eso la gente. No nos entiende. Por eso la gente. Dice que estamos locos. Porque este espíritu santo. Está dentro de nosotros. Habita en nosotros. Nos cuida. Nos protege. Es nuestro consolador. Dice la biblia. Jesús. Estando en el ministerio. En la tierra. Dice Juan. Capítulo 14. Versículo 16. Yo os rogaré al padre. Y os dará otro consolador. Para que esté. Con vosotros. Para siempre. El espíritu santo. Es nuestro consolador. El espíritu santo. Es el que nos va a consolar. En medio de nuestra tistreza. En medio de nuestra. En nuestras debilidades. En medio de nuestra situación. En medio de nuestros problemas. En medio de nuestras enfermedades. El espíritu santo. Nos va a consolar. Nosotros. Tenemos que estar regocijados. De que un día. Como hoy. Ese personaje. Llegó. Para quedarse. En nuestros corazones. Cristo dijo. Yo. Os rogaré al padre. Para enviar. Otro consolador. Y ese consolador. Llegó. El día. De pentecostés. El día. De la cosecha. Ese consolador. Llegó. Para cambiar. La mente. De Pedro. Para cambiar. La mente. De Juan. Para. Hizo una transformación. Pedro. Juan. Los discípulos. Jacobo. Caminaron. Con el maestro. Aprendieron. Del maestro. Pero el maestro. Dijo. Yo me voy. Pero va a venir uno. Va a venir uno. Que va a venir. Con poder. De lo alto. Y esto. Me recuerda. A mí. La historia. De Pablo. Llegando a Éfesos. En el libro. De hecho. Capítulo 19. Versículo 2. Cuando Pablo. Llega a Éfesos. Y le pregunta. A unos varones. Y le dicen. Conocen. Del Espíritu Santo. Han sido bautizados. Con el Espíritu Santo. Y los varones. Le dijeron. Que eran alrededor. De unos 12. Le dijeron. Nunca hemos oído. Del Espíritu Santo. Hemos conocido. Del bautismo. De Juan. El bautista. Pero. No conocemos. El Espíritu Santo. Y dice Pablo. Dice las escrituras. Que inmediatamente. Pablo. Les enseñó. Sobre el Espíritu Santo. Puso sus manos. Y al momento. Recibieron. Al Espíritu. Y empezaron. A profetizar. Empezaron. A hablar. En nuevas lenguas. Empezaron. Empezaron. A ser sellados. Con este gran poder. Yo quiero decirte. Que el Espíritu Santo. Está en medio. De nosotros. Él es el que nos cuida. Él es el que nos protege. Él es el que nos redargulle. Él es el que nos amonesta. Él es el que nos levanta. Él es el que nos da fuerza. Cuando estamos cansados. Él es el que te dice. No hagas esto. Esto lo estás haciendo mal. Alaba. A la gloria de Jehová. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo toca. El Espíritu Santo transforma. Y esas son las personas. Que hoy le rendimos homenaje. Hoy celebramos la llegada. De esta. De esta persona. Mucha gente lo tiene como fuerza. Mucha gente lo tiene. Amén. Santo es Dios. Como. Como una fuerza que llegó. No. Es un personaje. Es parte de la Trinidad. Es la tercera parte de la Trinidad. Alaba. La gloria de Jehová. Es el Espíritu Santo. Escuche bien. Juan capítulo 16. Versículo 7. Pero yo os digo. Os conviene que me vaya. Porque si no me fuera. El Consolador no vendría. A vosotros más. Más si me fuere. Os los enviaré. Cristo tenía que morir. Para que llegara el Consolador. Cristo se tenía que ir. Para que llegara el Consolador. Para que llegara. Para que llegara. Amén. Santo Dios. Este personaje. A cambiar. A transformar. A convencer al mundo. Esa es la labor. Del Espíritu Santo. Muchos lo han sentido. Pero no todo el mundo. Tiene una relación. Con él. Yo creo que nosotros. Debemos no solo predicarlo. Sino estudiarlo. Sino. Irnos de rodillas. Y hablar. Y pedirles. Espíritu Santo. Toca vuestra vida. Hazme entender. Tu manifestación. Hazme entender. Como tú trabajas. Hazme entender. Cómo es que tú. Te manifiestas. El Espíritu Santo. Llegó para quedarse. En nosotros. Dice el libro. De los hechos. Que estaban reunidos. Todos unánimes. Y que ese día. De Pentecostés. El día. De la cosecha. Y le voy a decir. Más adelante. Por qué. Llegó el día. De la cosecha. Porque el Espíritu Santo. Llegó. Específicamente. El día. De la cosecha. Y no llegó. Otro día. No llegó un lunes. No llegó un martes. Llegó domingo. Le voy a explicar. Eso ahora. Para que usted. Entienda. El Espíritu Santo. Escuche bien esto. Juan. Capítulo 16. Versículo 13. Pero cuando. Venga el Espíritu. De verdad. Que es el Espíritu Santo. Él os guiará. Toda la verdad. Porque no. Hablará. Por su propia cuenta. Sino que hablará. Todo lo que oyere. Y os hará saber. Todas las cosas. Que habrán de venir. El Espíritu Santo. Es el cual. Está en nosotros. El que descendió. Del aposento. El lunes. El que unificó. Lo que la ley. Dividió. Y convenció. Al mundo. Alaba. La gloria de Jehová. Escuche bien eso. Juan. Jesús dice. Pero cuando. Venga el Espíritu. De verdad. Él guiará. Os. Os. A toda verdad. Os. A toda verdad. El Espíritu Santo. Que está en nosotros. Descendió sobre el aposento. Unificó. Lo que la ley. Dividió. Alaba. Lo que en el Antiguo Testamento. Fue dividido. Ahora. El Espíritu Santo. Lo unifica. Ahora. El Espíritu Santo. Bajo la gracia. Y el poder. Amén. Del Espíritu Santo. Y el poder de Dios. Amén. En su manifestación. Unifica. Lo que en el Antiguo Testamento. Fue dividido. Si vamos a la historia. De Génesis. En un momento dado. La humanidad. Se unió. Para construir. Una gran torre. La torre. Que. La famosa torre. Que conocemos. Como la de Babel. Amén. Donde dice. Que los hombres. Dijeron. Vamos a llegar al cielo. Vamos a construir. Y entonces. Empezaron a construir. Esta torre. Y dice. Que Jehová dijo. Hagamos. Descendamos. Descendamos. Y confundamos. Las lenguas. Para que los hombres. No se comuniquen. Para. Dividir a este pueblo. Para dividirlo. Por lenguas. Eso ocurrió. En el Antiguo Testamento. Pero ahora. Con la llegada. Del Espíritu Santo. En el Aposento Alto. Amén. Santo Dios. Dice. La historia. Que habían varones. De diferentes nacionalidades. Dice la Biblia. Escuche bien. Mira lo que dice. El libro de los Hechos. Capítulo 2. Versículo 5. Moraban entonces. En Jerusalén. Judíos. Varones. Piadosos. De todas las naciones. Bajo el cielo. Y hecho este estuendo. Se juntó la multitud. Y estaban confusos. Porque cada uno. Les oía. Hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos. Y maravillados. Y diciendo. Mirad. No son Galileos. Todos los que hablan. Como pues. Les oímos. Nosotros hablar. A cada uno. En nuestra lengua. En la que hemos nacido. Partos. Medos. Elamitas. Y a los que habitamos. En Mesopotamia. En Judea. En Capadocia. En Ponto. En Asia. En Frigía. Panfilia. En Egipto. Y en las regiones. En las regiones de África. Más allá de Sirene. Y romanos. Aquí residentes. Estados. Tantos judíos. Como prosélitos. Cretenses. Y árabes. Les oímos. Hablar en nuestras lenguas. O sea. Que lo que ocurrió. En la torre de Babel. El que se dividió. Bajo las lenguas. Ahora el Espíritu Santo. El poder de lo alto. Desciende sobre Pentecostés. Desciende sobre el día de la cosecha. Habla. Amén. Y empieza a poner poder. Empieza a dar lengua. Y la gente empezó a hablar. Según su idioma. Empezó a unificar. Y gente de diferentes regiones. Gente de diferentes nacionalidades. Gente de diferentes lugares. Empezaron a escuchar. Lo que en sus propias lenguas. Se profetizaba. O sea. Que lo que la ley dividió. Ahora el Espíritu Santo. Venía a unificar. Ahora lo que el Espíritu Santo. Venía a unir. Por eso. En un momento dado. Pablo dice. Y Pedro también lo dice. Que en Dios. No hay. Acepción de personas. Jesucristo vino. Tanto para el gentil. También como para el judío. Cristo vino. Para todo el mundo. El Espíritu Santo. Descendió. Tanto para los americanos. Como para los puertorriqueños. También descendió. Para los mexicanos. También descendió. Para los hondureños. También descendió. Para los venezolanos. El Espíritu Santo. Descendió. Para cada lengua. Para cada nación. Para cada país. Descendió. Porque él es el. Él es el consolador. Él es el Espíritu. De verdad. Alaba la gloria de Jehová. En esta tarde preciosa. Bajo la ley. Se dividió. Y ahora bajo el. Bajo la gracia. Bajo el poder del Espíritu Santo. Se unifica. Se unificó. Y por qué llegó el día de Pentecostés. Mira lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo. Unió. Y yo quiero que tú. Conozcas al Espíritu Santo. Yo quiero que tú. Entiendas al Espíritu Santo. En esta tarde preciosa. El Espíritu Santo. Tiene mente. Es un personaje. No es una fuerza. No es una fuerza. Es un personaje. Escuche bien. Romanos. Capítulo 8. Versículo 27. Dice. Más el. Él. Que escudriña. Los corazones. Sabe cuál es la intención. Del Espíritu. Porque conforme a la voluntad. De Dios. Intercer. Por los santos. El Espíritu Santo. Tiene mente. Y el Espíritu Santo. Escudriña. Las mentes. Primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 10. Dice. Pero Dios. Nos. Las reveló. A nosotros. Por el Espíritu. Porque el Espíritu. Todo lo escudriña. Aún lo profundo. De Dios. El Espíritu Santo. No es solo poder. El Espíritu Santo. No es solo. Milagros. El Espíritu Santo. Escudriña. Los corazones. El Espíritu Santo. Sabe. Lo que tú tienes. En tu corazón. El Espíritu Santo. Sabe. Amén. Santo. Es Dios. Lo que hay en tu mente. Él escudriña. Él profundiza. Por eso. Tenemos que tener. Mucho cuidado. Que hablamos. Que pensamos. Que nos llevamos. Al corazón. Porque el Espíritu Santo. No es una fuerza. Es un personaje. Es alguien. Que está en nosotros. Porque dice la Biblia. Pablo. Escribiendo. A una de las epístolas. Que nosotros. Somos templo. Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Mora en nosotros. O sea. Que él mora. Dentro de nosotros. Iglesia. La gente. Hoy. Mucha gente. Celebra. La llegada. De Pentecostés. Pero no saben. Lo que es el significado. No han estudiado. Al Espíritu Santo. No saben. Cómo el Espíritu Santo. Trabaja. Cómo el Espíritu Santo. Toca. Cómo el Espíritu Santo. Se manifiesta. La gente. Piensa. Que saltar. Que brincar. Amén. Esa es manifestación. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es algo. Más allá. Por eso. Yo quiero hablar hoy. Sobre el Espíritu Santo. Sobre Pentecostés. Y que es tiempo de celebración. El Espíritu Santo. Tiene mente. Escudriña la mente. El Espíritu Santo. Tiene voluntad. Dice Primera de Corintios. Capítulo 12. Versículo 11. Pero todas estas cosas. Las hace uno. Y el mismo. Espíritu. Repartiendo a cada uno. En particular. Como él quiere. Él tiene voluntad. Él hace como él quiere. El Espíritu. El Espíritu. No se sujeta a ti. Tú te sujetas al Espíritu. Alaba. La gloria de Jehová. Santo de Dios. Yo no sé si tú te estás gozando. Alaba. Yo no sé si tú estás analizando esto. Pero en el día de Pentecostés. Hoy lo que celebramos. El Espíritu Santo. Él hace como él quiere. Tú te sujetas al Espíritu. Y el Espíritu Santo. No se sujeta a ti. Escuche bien. El Espíritu Santo. Prohíbe. Alaba. La gloria de Jehová. Porque dice la historia. Que Pablo. Yendo. O atravesando. Fringia. O la provincia de Galacia. Le fue prohibido. Por el Espíritu Santo. Hablar la palabra. En Asia. ¿Por qué? Escuche bien. Y cuando llegaron a Misia. Intentaron ir a Britania. Pero el Espíritu. No se lo permitió. Pablo quería ir a Galacia. Pablo quería ir a Asia. Pablo quería llegar. A ese lugar de Asia. Pero el Espíritu Santo. Se lo prohibió. ¿Por qué? Porque primera de Pedro. Establece que Pedro. Estaba en Asia. Alaba. La gloria de Jehová. Alaba. Yo no sé si me. Si. Si. Me entendiste con esto. Pedro estaba en Galacia. Pedro estaba en Asia. El Espíritu Santo. Le prohibió a Pablo. Ir a Asia. Si no. Que el Espíritu Santo. Le permitió. Llegar a Macedonia. Escuche bien. Uno para el oeste. Otro para el este. Porque el Espíritu Santo. Tiene todo planificado. Es un espíritu de orden. Él sabe. Que si Pedro. Está en Asia. Para qué tener a otro. Apóstol. Para qué tener a otro. Hombre. Llegando a esa tierra. Si ya hay uno. Vamos a ir. Donde la gente. No ha escuchado. Vamos a llegar. A Macedonia. Vamos a llegar. A los gentiles. En Corintio. Vamos a llegar. A Iconio. Vamos a llegar. A Listra. Vamos a llegar. A otras ciudades. De Europa. Alaba la gloria de Jehová. Porque el Espíritu Santo. Tenía todo planificado. Así es. En nuestras vidas. El Espíritu Santo. Puede ser que te prohíba. Y te dice. No. Por aquí. No. Tienes que irte por aquí. Alaba la gloria de Jehová. No. Yo no sé. Si tú te estás gozando. Pero esto no es una fuerza. Esto no son cuentos de hadas. El Espíritu Santo. Prohíbe. Y también permite. Porque el libro de los hechos. Capítulo 16. Escuche bien. Cuando vio la visión. Enseguida procuramos partir. Para Macedonia. Dando por cierto. Que Dios nos llamaba. Para que le anunciésemos. El Evangelio. A la gente de Macedonia. O sea. Pablo. El Espíritu. Le permitió ir a Pablo. A Macedonia. A Corintios. Pero no le permitió ir. A Asia. El Espíritu Santo. Habla. Porque un momento dado. Dice. El Espíritu. Le dijo a Felipe. En el libro de los hechos. Capítulo 8. Versículo 29. Dice. Y el Espíritu. Le dijo a Felipe. Acércate. Junto a ese carro. El Espíritu. Habla. En un momento dado. Pedro estaba en una azotea. Y dice. Que vio en visión. Que el Espíritu. Le habló. Que venían unos hombres. A buscarle. Mandado por Cornelio. El Espíritu Santo. Del cual nosotros. El cual nos toca. El cual nos redargulle. También habla. El Espíritu Santo. También ama. Romanos. Capítulo 15. Versículo 30. Pablo le dice a los romanos. Pero os ruego hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo. Y por el amor del Espíritu. Que me ayudéis. Orando por mí. A Dios. O sea. Por el amor del Espíritu. O sea. Que el Espíritu Santo. Te ama. El Espíritu Santo. Se contrista. Si tú no lo obedeces. O fallas. Dice. Efesios. Capítulo 4. Versículo 30. Y no contristeis. Al Espíritu Santo. De Dios. Con el cual fuiste sellado. Para el día. De la redención. Escuche bien. El Espíritu Santo. Ora. Y gime. Porque Romanos. Capítulo 8. Versículo 26. Dice. Y de igual manera. El Espíritu. Nos ayuda. En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir. Como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu. Mismo. Intercede. Por nosotros. Con gemidos. Indecibles. El Espíritu Santo. Este personaje. El cual. Llegó el día. De Pentecostés. Llegó el día. De la cosecha. ¿Por qué llegó el día. De la cosecha? Porque tan pronto. Recibieron el poder. Del Espíritu Santo. Los 120. Y la gente. Quedó atónita. La gente. Quedó. Perpleja. La gente. Decía. Están hablando. En mi propia lengua. La gente. Empezó a escuchar. En su propio idioma. Lo que estaba. Aconteciendo. Mientras. Algunos. No entendían. Y estaban. Confuso. Estaban. Confundidos. Dijeron. Están borrachos. Están embriagados. Dice. Que Pedro. Pedro. Se levantó. Y abrió. Su boca. Y habló. Con renuevo. Y dijo. Que lo que había. Acontecido. Allí. No estaban. Embriagados. Porque habían. Llegado. A la hora. Novena. Había llegado. A la hora. Sexta. Perdónen. A la hora. Sexta. Había llegado. Era de día. Cuando llegó el Espíritu Santo. No habían bebido. No podían estar ebrios. Y Pablo. Y Pedro. Se levanta. Y dice. Estos varones. Galileo. Que ustedes ven aquí. Lo que ustedes están. Lo que ustedes están viendo. Y lo que ellos sintieron. Fue profetizado. Por el profeta Joel. Cuando dijo. En los postreros. Día. Derramaré. De mi espíritu. Sobre toda carne. Hijas. Profetizarán. Vuestros jóvenes. Verán visiones. Y vuestros ancianos. Soñarán. Fue derramado. Sobre toda carne. Sin hacer la cesión. De personas. Y hoy celebramos. Ese acontecimiento. Hoy celebramos. La venida. De la tercera persona. De la trinidad. Cristo murió. Cristo resucitó. Cristo nos dio salvación. Nos dio vida eterna. Pero. El Espíritu Santo. Llegó para transformar. El Espíritu Santo. Llegó para convencer. El Espíritu Santo. Llegó para cambiar. El Espíritu Santo. Es el que convence. Al mundo del pecado. Esa persona. De la trinidad. Es la que nos fortalece. Cada día. Es la que nos toca. La que nos habla. Y él no solo. Hace milagros. Proezas. Yo quiero que tú entiendas. Algo. El Espíritu Santo. Alaba. El Espíritu Santo. Es el autor. De la palabra de Dios. Dice la Biblia. Que Pablo le dice. A Timoteo. Que toda escritura. Es inspirada. Por el Espíritu Santo. Para enseñar. Para redalguir. Para corregir. Escuche bien. Lo que le estoy hablando ahora. El Espíritu Santo. Es el autor. De la palabra. Y en los. Y el Espíritu Santo. Tuvo tres procesos. Y yo quiero. Que tú entiendas algo. Tiene métodos. Básicos. Para la preparación. Y la recepción. De su. Y la preparación. Y la interpretación. De las sagradas escrituras. Primero hubo revelación. El proceso. Por el Espíritu Santo. Que impartió. A los 40 escritores humanos. De la Biblia. Para llevar el mensaje. Que quería transmitir. El Espíritu Santo. Fue el personaje. Que tomó. A estos 40 autores. Para escribir. Esta palabra. Dio esta revelación. Dio esta revelación. El Espíritu Santo. Le reveló a Moisés. Le reveló a Pablo. Le reveló a Juan. Le reveló. A los autores. De las sagradas escrituras. Le dio la revelación. Ese fue el primer paso. Que el Espíritu Santo. Hizo con estas escrituras. Cuando Pablo dice. Que fue inspirada. Por el Espíritu Santo. El segundo paso. Fue la de inspiración. Que es el proceso. El cual el Espíritu Santo. Guió la pluma. Guió el lápiz. Para que esos 40 autores. Escribieran el mensaje. Verbal. Audible. A una letra. A una. Biblia. Revelación. Para que. Se llevara el mensaje. Inspiración. Para que se escribiera. La palabra. Espíritu Santo. Y ahora. Como tercer paso. Del Espíritu Santo. Para nosotros. Es la iluminación. Que es el proceso. El cual. El Espíritu Santo. Toma la palabra. Escrita. Cuando se predica. O se lee. Y se ilumina. A oídos. De los humanos. Que la escuchan. Cuando tú. Escudriña. Las escrituras. Tú tienes. Iluminación. Del Espíritu Santo. Porque ya la revelación. Fue dada. Ya la inspiración. Fue dada. Palabra. La gloria de Jehová. En esta hora. Hoy celebramos. Pentecostés. Hoy celebramos. La llegada. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No solo transforma. No solo cambia. Sino que reveló. Sino que inspiró. Y que nos ilumina. De estas escrituras. No solo llegó. Para consolarnos. Pero llegó. El día. De Pentecostés. Porque cuando. Pedro. Dice. Que derramó. Del Espíritu Santo. Santo. Sobre toda carne. Y vuestros. Vuestras hijas. Y vuestros hijos. Profetizarán. Y vuestros jóvenes. Vendrán visiones. Y vuestros ancianos. Soñarán. Dice que. Ese. Primer mensaje. Se levantó. La primera cosecha espiritual. De sobre. Tres mil vidas. Para Cristo. Tres mil vidas. Que habían aceptado. A Cristo. Como el Mesías. Que aceptaron. A Cristo. Como el. Su Redentor. Por eso. El Espíritu Santo. Llega el día. De Pentecostés. Porque según. El Antiguo Testamento. Se celebraban. Las primeras. Tres fiestas. La Pascua. Que es la. El sacrificio. De. Del cordero. Para el perdón. De los pecados. El cordero. Perfecto. Jesucristo. Jesucristo. Es sacrificado. Alaba. La gloria de Jehová. Es sacrificado. Su sangre. Derramada. En un. En un madero. Para la redención. De los pecados. Luego de eso. Se celebra. La fiesta. De los panes. Y levadura. Jesucristo. Dijo. Yo soy el pan. De la vida. Que da vida. Yo soy el buen pan. Cumpliendo. Con la segunda fiesta. Del antiguo testamento. Que Jehová. Le había escrito. A Moisés. La tercera fiesta. Es la fiesta. De las primicias. Que no es la misma. Fiesta de la cosecha. La fiesta. De las primicias. Es los. El primer fruto. Que se dio. Cuando ellos llegaron. A la tierra. Y esa fiesta. De las primicias. Cuando Cristo muere. Esos primeros frutos. La Biblia dice. En Mateos. Capítulo 27. Que cuando Cristo resucitó. Con él. Las tumbas. Se abrieron. Y esos santos. Llegaron al templo. Alaba. La gloria de Jehová. Esas fueron. La. 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 Llegó a transformar, llegó a liberar, llegó a hacer cambios y hoy nosotros celebramos ese cambio. Hoy nosotros celebramos Pentecostés. Hoy nosotros celebramos esa cosecha. Y Pentecostés no ha caducado. Pentecostés no se ha acabado. Pentecostés no ha terminado. Pentecostés sigue vivo. Y ahora que nosotros regresamos. Vamos a ver un avivamiento en el templo. Vamos a unirnos iglesia para ver un avivamiento de salvación. Vamos a ver un avivamiento de milagros, de proezas. Vamos a escudriñar las escrituras. Vamos a regresar. Vamos al tiempo de la cosecha. Es tiempo de recoger lo que hemos sembrado. Es tiempo de ir a recoger lo que hemos sembrado. Santo es Dios. Yo quiero decirte que Pentecostés es cosecha. Y hoy celebramos la cosecha. Hoy celebramos el recogido. Es tiempo. Llegó el verano. Es tiempo de salir a las calles. De anunciar. Es tiempo de hablar. Es tiempo de promulgar el evangelio. Es tiempo de hablar las buenas nuevas de salvación. No podemos tener miedo. El Espíritu Santo está con nosotros. La Biblia dice que recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros y cuando tú aceptaste a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Yo te quiero decir a ti que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Cuando tú aceptas a Cristo, tú eres sellado. Amén con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti. Amén. Santo Dios. Ahora es tiempo de ir a la cosecha. Es tiempo de reclamar lo que amén. Lo que es de nosotros. Es tiempo de ir por lo que es de nosotros. Santo Dios. Y esto es lo que celebramos. El tiempo de la cosecha. Comenzamos en el día de hoy una nueva etapa, una nueva temporada. Vamos a cosechar. Lo que sembramos por estos últimos meses. Lo que sembramos por estos meses. Ahora vamos a cosechar. Amén. Vamos a llevar nuestras canastas. Vamos a llevar nuestras canastas y vamos a cosechar. Vamos a levantar los frutos. Por eso este próximo domingo. Escuche bien, iglesia. Este próximo domingo a las dos de la tarde. Reabrimos nuestra congregación, nuestro templo a las dos de la tarde. Estaremos regresando a la casa de Jehová. Estaremos regresando a la casa de nuestro Señor Jesucristo para adorarle, para bendecirle, para exaltar su nombre. Obviamente hay unos protocolos y hay unas recomendaciones del estado de Tennessee, unas recomendaciones, unos protocolos que la iglesia americana nos han puesto. Las sillas van a estar divididas. Van a estar separadas por grupos de familia. Vamos a tomar unos seis pies. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que hay poder, que oramos y los enfermos se sanan, pero vamos a ser precavidos. Vamos a ser prudentes. Vamos a cuidarnos. Vamos a llegar a la iglesia a las dos de la tarde. Vamos a tener estaciones de sanitarse. Vamos a tener estaciones de limpieza. Vamos a limpiar el templo antes de entrar y vamos a limpiar el templo después de salir. Amén. Este domingo a las dos de la tarde, las puertas de nuestro hermoso templo se abren y van a haber, obviamente, obviamente van a haber unas reglas para seguir los protocolos de seguridad y que los los hermanos y los y las familias puedan sentirse seguras y que los amigos que nos van a visitar puedan sentirse seguros. Por tal razón, no hay cuido de niños, no habrá cuido de niños y no habrá clase bíblica. Regresaremos a lo que nosotros comenzamos hace 20, 30 años atrás. Estaremos la familia de vuelta y reunida a la iglesia. Cada familia, cada padre se hará cargo de sus hijos. Estaremos. Si es una familia de cuatro, vamos a tener cuatro sillas. Si es una familia de cinco, vamos a tener cinco sillas unidas. Vamos a separar. Vamos a tener unos protocolos. Vamos a tener unas recomendaciones que la iglesia americana, el administrador de las facilidades nos ha provisto. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Amén. Va a ser de gran bendición el poder llegar nuevamente a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que les comenté a principio de esta transmisión. Veámoslo del punto bíblico. Veámoslo del punto espiritual. El mayo 22, la iglesia estaba cerrada a causa del COVID. Y Dios despertó el corazón del presidente. Como lo hizo con el rey Ciro de Persa. Despertó el corazón. Es tiempo de que la iglesia regrese al lugar de adoración. Lo vamos a hacer precavidamente, lo vamos a hacer prudentemente, vamos a tomar medidas, pero no vamos a despreciar a nadie. No vamos a rechazar a nadie. El Dios de ayer es el mismo de hoy y de mañana. El Cristo que yo predico es un Dios de poder, de milagros y de proeza. Yo lo he podido vivir, yo lo he podido experimentar durante estas cuarenta, durante estos cuarenta días, durante esta, 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 esta cuarentena. Dios no nos ha faltado. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha prosperado. Dios nos ha cuidado. Vamos a regresar a la casa de Jehová. Como les dije anteriormente, no habrá cuido de niños. Cada familia estará sentado en grupo. Estaremos dividiendo los grupos, veladas, las sillas. Por tal razón, le pido a todos los hermanos que nos están viendo a través de YouTube y que vamos a hacer el anuncio público en el día de mañana. Y vamos a poner algunas recomendaciones en la página de Internet de la iglesia. Que por favor me envíen un WhatsApp o me envíen un mensaje de texto diciéndome que van a asistir el domingo a la iglesia. Y cuántas personas van a asistir según el Estado nos requieren 50 por ciento. Nuestra iglesia no es muy grande. Creo que podemos podemos llegar a la iglesia sin problema. Pero quiero saber para entonces dividir. La pastora está trabajando en la pastora. Va a estar trabajando con algunas recomendaciones, con algún layout para las sillas de la iglesia. Y queremos que sea de gran bendición, que usted se sienta seguro, que usted se sienta en un ambiente no solo cristiano, no solo de adoración, sino también familiar. Amén. Así que necesito que si van para la iglesia, que por favor me envíen un mensaje de texto al 615-605-8648. Me envíen un WhatsApp o un mensaje de texto para saber cuántas familias y cuántas personas van a llegar el domingo para tener el altar, para tener preparado el lugar de la adoración. Amén. Muchas bendiciones. Estamos regocijados. Hoy celebramos esta victoria del Espíritu Santo. No se puede perder lo que continúa la próxima semana en la iglesia Centro de Adoración Familiar en el 3045 de la Memoria Boulevard en Murphy Borough, Tennessee. Amén. Estaremos ahí reunidos a las dos de la tarde. Estaremos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Les esperamos y esperamos, valga la redundancia, poderles saludar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Este miércoles tendremos estudio bíblico Hechos capítulo 19. La hermana María Salas estará dando el estudio. Nos estaremos conectando por Zoom. Por el momento, ya saben, manténgase conectado a nuestra página de Facebook en Centro de Adoración Familiar o me pueden llamar o llamar a la pastora para cualquier otra comunicación. Dios le bendiga. Dios les guarde. Y saludamos a todos los hermanos de la iglesia Centro de Adoración Familiar, a los hermanos de la iglesia de Dios, la profecía en Canes, en Honduras, a los hermanos de Guatemala, los hermanos del Salvador. Muchas bendiciones a esta familia linda del Salvador, a los que están en el Perú. Muchas bendiciones a los que están en el Perú, que se han ido conectando. Es una bendición linda a todos los que nos siguen en Spotify, en nuestros podcast. Gracias por estar en sintonía. Si usted desea escuchar nuevamente este mensaje, será retransmitido en el día de mañana y estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y estará disponible en audio. Muchas bendiciones y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta hora oramos de la siguiente manera. Gracias, Padre, porque tú eres grande y eres poderoso. Gracias por cada hermano que se conectó. Gracias por cada hermano que nos apoyó. Gracias por cada hermano que estuvo en sintonía, conectado en esta hora. Te pido, Dios, que tú los protejas durante la semana, que tú los cuides. En el nombre de tu Hijo amado, en el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, ese Consolador, el que vino a convencer al mundo, al que vino a convencer de justicia. Amén. El que vino a convencer de juicio en el nombre de tu Hijo amado. Gracias porque hoy celebramos este gran avivamiento que ocurrió en el libro de los hechos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Muchas bendiciones. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y recuerde enviarme un mensaje de texto para saber cuántas sillas vamos a tener en la iglesia. La iglesia va a estar abierta a las dos de la tarde. Esperamos su visita. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.